Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Caldán de Danco, bienvenidos una vez más a Dark Souls 3 Lo teníamos un poquito abandonado, pero hemos vuelto para mostrar este pedazo de espadón que he conseguido intercambiando el alma de Lorian con Luded Y me lo ha dado, así de fácil Como veis, un espadón bastante bonito, bastante llamativo Se trata del espadón de Lorian más 3 ¿Y qué tenemos? Tenemos un físico de 226 más 187 Bonificación por fuerza, diría yo Fuego 118 más 16 Crítico de 100 Absorción de guardia 60 Magia 45 Fuego 40 Electricidad 40 Oscuridad 45 Estabilidad 45 Bonificación de atributo C de fuerza D de destreza D de inteligencia D de fe Atributo necesario, necesitamos 26 de fuerza y 10 de destreza ¿Yo qué tengo? Pues la fuerza la tengo en 50, la destreza la tengo en 99, eso sí Pero luego la inteligencia y la C la tengo en 18 o en 10 Esos tributos los tengo bastante bajos La fuerza tampoco anda nada mal Pero seguro que algunos de vosotros la tenéis más Más subida de nivel que yo Un traspadón de Lorian, hermano mayor del príncipe Lothric Forjado en acero y teñido de negro Antes de que Lorian asumiera la maldición de su hermano Era un caballero que logró acabar con el príncipe demonio Pero la Vector envolvió su espada en llamas para siempre Haberida especial, llama de Lorian en vista hacia adelante para generar una llama Y continúa con un ataque de fuerza para propagarla por el suelo No he utilizado el ataque especial Quiero que lo veamos a la vez todos Aquí había 4 enemigos Entonces voy a intentar hacer un ataque a una mano El ataque cargado a una mano Y el ataque especial, que es lo que más interesa A ver si me saliera bien el ataque especial a la primera Sin mucha complicación Esta que es cargado Buah, que es una barbaridad Si me esperaba un arma bastante más lenta Pero no anda mal, la verdad Ahí tenemos Aquí voy a intentar probar el ataque especial Vamos a ver Ahí va ¡Los! ¡Qué locura! Tú también Pues tú también ¡Qué locura de espadón! Vamos a seguir probándola Vamos a irnos ahora al castillo Para probarla con los caballeros Bien, castillo de la luz rica para probarla con estos enemigos Que son bastante duros también Ahí está ¡Dios mío! ¡De mi vida! ¡Dios! Me he comido todas las taminas en dos ataques ¡Dios mío! ¡Qué locura de espadón! ¡Dios mío! Aquí encima los quema, tío Es asombroso Ahí está ¡Madre de Dios! Vamos a ver si hay alguno más por aquí Como brilla, como brilla con el juego ¡Dios mío! Ya se nos ha acabado Se nos ha acabado A ver si hay más enemigos por aquí ¿Dónde estaba el tío de la lanza? Por ahí está A ver si viene Buah, como le mejora la defensa 420 Increíble La verdad Increíble Buah Buah ¡Qué locurón! ¡Dios mío! ¡Qué locurón de espadón! Si podéis Si tenéis el alma de Lothric Y de Lorian No dudéis en hablar con Luder Para Adquirir Este pedazo de arma Que tiene que ser Algo descomunal Mejorado al máximo Lo es en el nivel 3 No me quiero imaginar Como tiene que ser En un nivel superior Muy rápida A pesar de ser un espadón El único problema Que lo encuentro Es que devora La estamina La devora En un ataque cargado Se funde casi la mitad Pero aún así Aconsejo Muy mucho Este arma Como ya sabéis Si os ha gustado el vídeo No olvidéis comentar Suscribiros Y darle a like Nos vemos en el siguiente ¡Adiós!